Con la people ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen clonando al cien Los plebes también Soy el diecinueve Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro Piernera la peor onderarmor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude Les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo hice mi deber Puro doble P, primo A la tengo él Ay, mamá Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios juevedos que con ellos me enfrenté En dos les peleé Y entre me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Ni modo, así es esto Recuerden y atentos A ver que se pueden abrir esas rejas de cero Veintisiete y pilli Cuídenme el terreno a la familia y a los viejos Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude En varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo mi deber ejecuté El terreno a la familia y a los viejos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.